¡El Deporte de Azul! La idea de esta academia es incentivar a los niños que vengan a hacer deporte, no solamente acá, sino en distintos lugares de San Martín, que hay bastantes canchas deportivas. Hay un montón de academias también acá en el distrito. Y eso ayudarlo, ¿no? A ser mejores personas, mejor ser humano. Esta importante iniciativa de jóvenes talentosos como el Chucho Chávez, emprenden aquí en el distrito. Aquí con niños, con adolescentes y al lado de jóvenes deportistas profesionales y excelentes profesores, en donde, como lo dijimos alguna vez, en algún momento, antes de asumir la gestión y en ese proceso para el cual nos costó llegar ahora donde estamos, el deporte nos une. El deporte, no solamente desde lo público, sino también desde iniciativas importantes y privadas, con deportistas calificados y destacados como el Chucho. Él, que es un jugador de primera división y que seguramente es un referente también de muchos niños y jóvenes, tienen que trabajar también en su distrito y de la mano con su autoridad. Muchas gracias y que Dios los bendiga.